El vecino sintió gritar a su mujer que llegaba en auto a su casa y salió al frente. Eran las ocho y media de la noche. Cuatro delincuentes armados encoñonaban a la mujer y se estaban llevando el vehículo. Al salir, GL, de 38 años, recibió varios impactos de bala en tórax y abdomen por parte de uno de los ladrones. Luego de herir al dueño de casa, los delincuentes huyeron en una autopropiedad de la familia, un Volkswagen Golf color blanco. Un vecino que sintió las detonaciones auxilio al hombre que había quedado tendido en el suelo con múltiples heridas de bala. Se escucharon tres impactos, o sea, tres balazos y yo salí, me asomé por la ventana en realidad y tal. Lo vi caer a mi vecino y esperé que se fueran, doblaron la esquina y bajé. Y lo socorrí. Un móvil policial trasladó al hombre a la emergencia SWAT de Portones y allí recibió la asistencia primaria. Le constataron varios impactos de bala en tórax y uno en abdomen. Su estado es grave y permanece internado en el CTI del Hospital Británico. Vecinos de esa cuadra de Carrasco Norte coinciden en el aumento de asaltos cuando la gente arriba a sus casas. Ya hace un mes y medio que es una cosa tras otra, si no es un intento de robos, se quieren meter adentro de una de las casas de la esquina, entre otras cosas, como siempre. Pero ya está pasando todo en un corto periodo de tiempo. En la mayoría de los casos el objetivo de los delincuentes son los autos. El vecino de ahí también hace un mes, también hubo una especie de tiroteo entre ellos y no pasó más de eso y se fueron y los tiró al aire. También les hicieron robar el auto. Sí, 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 todos por los autos, por lo general todos con los autos. En general cuando vas entrando a tu casa te abordan, es lo que está pasando. Sí, te están esperando, a la mujer la estaban esperando en la esquina, cuando estaba entrando y ahí fueron y la corretía y se la metieron adentro. El auto en el que fugaron anoche los ladrones fue hallado por la policía en el asentamiento Las Cabas. Los delincuentes lo prendieron fuego y solo quedó la carrocería. Fue ubicado en Pantallón Pérez y Emilio Ravignani. Sobre la banda de rapiñeros aún no hay datos. La banda de rapiñeros aún no hay datos.